Chicos, se viene un torneo de un Tournet PvP. Los que estén interesados, el Discord se lo voy a dejar en la descripción para que vayan y se inscriban. Les voy a dejar con este video informativo para que sepan cómo va a estar el asunto. Nos vemos. Buena gente, yo soy Hui junto a KidGabo. ¡Wassup! Hoy hemos creado el torneo de un Tournet Live. Este consistirá en lo siguiente. Cuando entren al servidor, aparecerán en un spawn con una cuenta regresiva. Este cuando acabe, serán enviados a una plataforma de salto. Donde ustedes decidirán dónde caer en el mapa de Washington. Tendrán que ser rápidos y cuidadosos, ya que tendrán que lootear las ciudades y autos en las carreteras. Equiparse con el mejor loot será su carta para ganar. Tengan cuidado con los zombies que estarán activos en el mapa. El sistema para dar el ganador será el siguiente. Cada jugador que asesines te dará un punto. Y ser el último jugador en pie te dará 5 puntos. El jugador que más puntos tenga al final del torneo será el ganador. ¡Diablo, maldito! ¡He ganado! ¡Diablo, maldito! ¡Diablo, maldito! ¡Diablo, maldito! ¡Diablo, maldito!